... ...de volar, ¿no? Y si hay algo que es adrenalínico, seguramente aquellos que experimentaron largarse de un paracaídas, existe el Winsuit, que es una alternativa al paracaidismo, para eso vamos a hablar con Alejandro Montagna. Él es ingeniero y aparte tiene el récord nacional, más de 8.200 metros. Desde allí saltó con el Winsuit, ahí vamos a ver algunas imágenes justamente enseguida. Pero antes los saludo a Alejandro. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy buenas tardes. Hugo Mieres, en Canal 9 Resistencia, te saludamos. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Pero muy bien. Primero que nada, contarnos un poco esa experiencia, ¿no? De saltar de más de 8.200 metros, cómo fue la preparación, cómo fue el momento. Sabemos que sos un paracaidista muy experimentado, pero ¿qué es el Winsuit? También para que entienda el televidente. Bueno, básicamente el Winsuit, o traducido al castellano traje-ala, es como si fuera un traje de material sintético, que básicamente tiene un ala entre las piernas y dos alas, una abajo de cada brazo, conectando con las piernas. Y transforma al paracaidista, digamos, en lo que sería una especie de ardilla voladora. Está, entonces, en el paracaidismo normal, vos caés a una velocidad vertical de 200 kilómetros por hora. Con el Winsuit, vos caés a una velocidad vertical mucho menor, cercana a los 70 kilómetros por hora, pero avanzás hacia adelante a más de 200 kilómetros por hora. Con lo cual, te permite planear o recorrer distancias horizontales muy extensas, cayendo al mismo tiempo, y finalmente abriendo tu paracaídas como en un salto de paracaidismo normal. O sea, es un salto al vacío, a más velocidad que en un paracaídas, obviamente, porque tenés un traje que lo estamos viendo nosotros aquí en imágenes. No te voy a preguntar la sensación, pero imagino que hay un cambio de atmósfera en tanta altura, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta al realizar este salto, ¿no? Sí, este salto, como la mayoría de la gente que no entiende, dice, este tipo está medio loco, debe ser un adicto a la adrenalina, igual que todos los paracaidistas. Y en realidad son preconceptos que no son reales. Yo siempre digo, el paracaidista promedio y el deportista extremo promedio es un tipo más bien estructurado, organizado, prudente, que sabe medir los riesgos. Está, y no tanto un loquito, ¿no? Este proyecto me tomó más de 14 meses, 20 saltos de prueba, horas y horas de videoconferencia con mi asesor de oxígeno norteamericano. Digo, hubo mucha preparación atrás. Básicamente tenés dos riesgos con el oxígeno a esa altitud. Uno es la hipoxia, que es la falta de oxígeno en el cerebro, que te vuelve como, te atonta y te vuelve lento, te pone en una situación peligrosa para deportes de alta velocidad. Y la segunda es el síndrome de descompresión, que es el mismo problema que tienen los buzos. O sea, si yo te agarro a vos y te subo 8.000 metros en 30 minutos, existe un riesgo de que el nitrógeno en tu sangre se transforme en burbujas y te produzcan bolias en el cerebro, pulmones, etc. Lo mismo que le pasa a los buzos de alta profundidad. Y todo eso se mitiga con un buen equipo de oxígeno. Alejandro, por último te pregunto, y ahora después de estos 8.200 y pico de metros allí en Lobos, en la provincia de Buenos Aires, ¿qué se viene para vos? Mirá, la verdad que no lo sé. Yo, en general, como siempre digo, hay gente que los fines de semana juega al golf, otros juegan al pádel, otros juegan al fútbol. Yo salto de aviones. Ese es mi deporte. Esto fue algo completamente inusual. Fue un proyecto específico para abatir tres récords argentinos y dejarlos establecidos, pero obviamente implica un riesgo mayor del de mi actividad normal. Entonces, por ahora, eso funcionó, lo hicimos, anduvo bien, y no hay otros proyectos, pero uno nunca sabe, ¿no? Alejandro, la verdad, un placer dialogar contigo. Felicitaciones porque vos bien los contabas, no es nada improvisado, una preparación previa para lograr este récord nacional. Mandamos un gran abrazo desde aquí, desde Resistencia Chaco. Bueno, chau. Saludos a todos. Muchas gracias. Alejandro Montagna, con ese traje que ustedes veían ahí, una especie de murciélago, ¿no? De 8.200 y pico de metros de altura, batiendo un récord nacional a una velocidad mucho más grande, obviamente, que largarse, mucho más velocidad que largarse en paracaídas y dialogaba con nosotros aquí en Noticiero 9 Edición Mediodía. Ahora continuamos con más información junto a José Novo. Noticiero 9 Edición Mediodía